Que soy, me siento muy afortunado, doy gracias a Dios porque nos haya iluminado, nos haya guiado y pues bueno que hoy estamos platicando en este momento, pues ahora sí que a escasos minutos que ocurriera este incidente estamos platicando y pues bueno, pues como te digo, yo retomando mis actividades y nada más el mensaje dejarlo a todos quienes me escuchan, a todos mis paisanos cozumeleños, un servidor se encuentra bien las personas que me acompañan también, el capitán y el copiloto también y bueno, pues yo estoy de nuevo en mis responsabilidades y mis obligaciones